¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Pelis del Santo. En este episodio número 11 pues me acompaña como siempre el buen Mateo. ¿Qué tal amigos? Su compa el George. Y vamos a platicar por primera vez de una película de Blue Demon, ya nos tocaba. Y esta es La sombra del murciélago. Esta es una película del año 1966 de Fílmica Vergara S.A. El guionista es el murciélago Velázquez y la idea es de Luis Enrique Vergara. La película está dirigida por Federico Curiel. Y curiosamente en este film hay una canción de las tres canciones que salen en el film. Una es de él que se llama Ayke Cruz. Y está curioso porque las canciones, una es de Armando Manzanero y la otra es de Álvaro Carrillo. Entonces pues puro buen nivel, ¿verdad? Dentro del reparto acompañan a Blue Demon, el actorazo mexicano Jaime Fernández, como Daniel. Él pues fue hermano del legendario actor Emilio el Indio Fernández. También está la actriz puertorriqueña Marta Romero, que también fue cantante. Ella se retiró en el año 1976 y se fue a la religión, el rollo de los defensores de la fe y todo el rollo. También nos acompaña el ya recurrente en las películas del santo Fernando Oses, en el papel del murciélago. Que él pues fue argumentista, guionista, actor, director y productor. Entonces está muy metido en el cine de las luchas y pues un destacado atleta también. También nos acompaña dentro del reparto el mismo guionista que es el murciélago Velázquez. Entonces él fue toda una leyenda dentro del ámbito de la lucha libre. Fue de los pioneros. Ajá, sí. Y fue el primero en perder una máscara, en perder la máscara en una puesta de máscara contra cabellera. Esto fue frente al luchador Octavio Gaona. Eso fue en el año de 1941. Y ya investigando un poco más, en el año de 1942, el murciélago Velázquez le arrebató, en revancha, le arrebató el título a nivel nacional. Entonces está muy interesante. Pero al año siguiente, en 1943, él perdería, adivinen, frente a quién, la cabellera. Frente al santo, el enmascarado de plata, en el año de 1943, en enero, lo rapó y en marzo le quitó el título nacional de lucha libre. Otro dato también de aquellos tiempos en la lucha es que el santo, uno de sus nombres de luchador anterior al santo, era el murciélago enmascarado 2. Entonces el murciélago Velázquez se quejó ante la comisión de lucha y logró que el murciélago enmascarado 2 no pudiera usar ese nombre. Pero pues al final yo creo que le fue mejor con el nombre del santo, ¿no? Saltó la pama de la lucha. Sí, exactamente. También otra actriz que sale del cine de oro, de la época del cine de oro y ganadora del Ariel es Enriqueta Reza, en el papel de Cirila. Sirviendo a la justicia, Blue Demon se ve involucrado en una serie de crímenes orquestados por el murciélago. Un ex luchador que tras su última pelea enloqueció y ahora comete crímenes en contra de sus compañeros luchadores. Así que Blue Demon tiene que proteger a su comunidad y también salvar a una cantante a la cual el murciélago tiene una ficación extraña. Exactamente. Por cierto, la película va o está desarrollada más bien en tres episodios o actos. Estos tres son La sombra del murciélago, La cueva siniestra y La furia del murciélago. Cada uno con su historia y su avance en la historia. Así es. Les queremos recordar que este podcast tiene la finalidad, como ya lo hemos dicho anteriormente, de que este tipo de películas no se pierdan y que las vean las nuevas generaciones y las que ya las vieron las recuerden y platiquen aquí con nosotros de todas sus observaciones, que es lo que nos gusta. Por eso este podcast lo hacemos sin hacer spoilers. Dicho esto, vamos a empezar con las curiosidades de la película. Y a mí se me hizo curioso porque en esta película nos muestran a un villano sensible. Y lo muestran sensible ante la música y ante la lucha libre que es su gran pasión. Aquí las escenas. La lucha es el mejor de los mejores. El dato más remoto que de ella se tiene está en el Antiguo Testamento. Lucharon Jacob y un ángel del Señor. Por esa lucha Jacob se llamó Israel. Por lo tanto la lucha es casi de origen sagrado. Tiene que ser limpia, tan grande como el hombre y su historia. Solo la lucha y la música calman misterios. Ven Gerardo, vamos a luchar. Si bien el comandante de las fuerzas especiales no destaca por su inteligencia o su tenacidad a la hora de atrapar criminales, te voy a admitir que sobresale mucho por su vestimenta y su sentido de la moda. Así es. Mario, esto tiene que terminar. La opinión pública y la prensa reclaman acción inmediata. ¿Por qué nos atacó este hombre? ¿Qué opina usted comandante? Aún no lo sabemos, pero estamos buscando una pista. En esta ocasión Blue Demon sale en un Mustang, el clásico debe ser el 65. Este, genial. A gusto. En una de las escenas, pues podemos ver a la cantante y a su novio, el cual le dice que no se puede quedar a su presentación, porque tiene una cita muy importante con el comandante. Sí, pues van a resolver el crimen, ¿no? Sí, qué bueno que se encuentran para dar ideas. Sí, vale, cena. Tengo una cita muy importante con el comandante y con Blue. A mí me dio mucha cura porque el Blue Demon, dentro de sus pesquizos de investigación, va a dar con una curandera, entonces él, con el propósito de averiguar de dónde era una hoja de una planta, entonces ya la curandera le dice de qué planta es y para qué sirve. Entonces a mí me da cura porque me imaginé que andaba de forever alone, que estaba buena la sequía de amor en esos entonces para el Blue Demon, porque se interesó bastante por esa planta. Chéquenle, cena. El uso de esa raíz concede al que la posee el amor de cualquier mujer. Le daré todo esto si me dice dónde encontrarla. Para cuando sus abuelos les digan que según esto sus fiestas eran muy tranquilas, recuerden este video y restringenselo en la cara. Y en esta película no podía faltar el comercial, aquí los vamos juntando ya. Pues esta es una prueba de que en esas épocas al Blue Demon le faltaba a su alma gemela, a su compañero de vida. Sí, andaba de forever alone. Sí, pues fíjate cómo es de hecho la gente ahí comiendo enfrente de los pobres. Oigan eso. Pues bien Mateo, ya para concluir, ¿cuántas máscaras de calificación le das a esta película? Pues bueno Miguel, para mí fue una buena película, la verdad, la disfruté. Y yo le daría tres máscaras de cinturón. Así es, está buena. Me gusta que todas presentan a Blue Demon como el héroe incógnito. Sí, porque así que como dicen, ¿quién es él? Y no más la policía lo conoce porque eso es a los que les echa la mano, pero la gente no lo conoce tanto, pero sí lo conocen como luchador, entonces está interesante eso. Y el villano también, este es un villano interesante porque sí rosa en la demencia, ¿no? Porque es una persona sensible, pero a lo mejor. Y también tiene unos instintos criminales muy fuertes, ¿no? También te dicen por qué, porque eso sí. Ajá, entonces está interesante. La película se encuentra en el YouTube, aquí se los vamos a dejar, está subtitulada en inglés. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues recuerden, todos somos el santo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sidere, etterehüterhavean! ¡Unterhuérfen! 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 ¡Unterhuéraen! Gracias por ver el video.